Hola, miren lo que tengo. ¿Se acuerdan de esto? Pues yo sí me acuerdo. El día que hicieron un asado y se juntaron todo. Miren las firmas. Este, miren las firmas. No sé si se verán con esta cámara. Eh, Zulu Lima. Zulu Lima. Bravo, Zulu Lima. Bravo, Zulu Lima. Again, please. Janky Oscar, 6. Bravo, Zulu Lima. Roger, Roger. Janky Oscar, 6. Bravo, Zulu Lima. 5 and 5 something. 5 and 9 another time. Ok. Thank you, SD. Back to you. Roger, Roger. Security Machu. 7, 3. Cooker. Ok. Good luck. Good weekend. ¿Escuchan los truenos? Bueno, les sigo mostrando esto. Ah, no. Primero tengo que poner el llamador. Pa, qué lío tengo acá. Bueno, no importa. Pongo esto aquí. ¿Qué es? Creo que hay un japonés ahí. ¿Escuchen los truenos de la tormenta esta? Los ruidos infernales. Bueno, yo voy a poner mi llamador, pero voy a sacar esto porque me molesta. Shh, cállate. Ahí está. Creo que hay alguien ahí. Abajo de los ruidos de la tormenta. Tengo el póster todo firmado por todo el mundo. Miren qué bueno. Se quiso no hubo. Se quiso no es ahí. Se quiso no hubo. Se complica, se complica, se complica, se complica. ¿Yanky Oscar? ¿Yanky Oscar? ¿Six Oscar, Zulu, Lima? ¿Yanky Oscar? ¿Six Oscar, Zulu, Lima? 5x9 for you in Madrid. Ok. Back to you. ¿Yanky Oscar? ¿Yanky Oscar, Zulu, Lima? ¿Yanky Oscar, Zulu, Lima? 73, gracias. Delta Lima, 9. Ok. ¿Yanky Oscar, Zulu, Lima, 9. ¿Mine Delta, India, Roger? Roger… Roger, Roger, ok posible. Pero son QSB hay algo 55, 58. Muchas gracias, Planetary, buen saludo! Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. So, ¿só otra vez? No, no, se complicó.